saludos banda hoy les presento un super sistema para todos aquellos que quieren llevar la música de su coche a casa trabajando a 12 voltios y bueno banda ya sabes que todas las medidas las estaré dejando en mi instagram crazycaraudio para este proyecto banda utilizaremos un super amplificador en clase de 2 canales es una pequeña tarjeta pero con un gran poder lo que nos dejará trabajar con muy buena corriente y a 12 voltios para este mini proyecto de caraudio utilizaremos dos espectaculares medias voces de 4 pulgadas por increíble 50 vatios rms y para las bajas frecuencias utilizaremos este pequeño y poderoso subwoofer de 5 pulgadas y de increíbles 100 vatios de potencia y bueno banda para nuestro proyecto utilizaremos mdf de calibre 15 milímetros y también algo de 9 milímetros empezaremos por dibujar el frente de nuestra caja utilizando los componentes que utilizaremos en el montaje como los moldes para que todo quede con la medida perfecta al terminar nuestro sistema puede ser utilizado dentro del coche o también de forma externa en casa utilizando una fuente de poder este diseño incluirá dos medias voces y dos tweeters en la parte superior de nuestra caja y por supuesto una caja especial frontal diseñada para nuestro subwoofer en la parte inferior y y ¡Gracias! Con la pieza de enfrente ya terminada, empezaremos a cortar lo que será una especie de máscara o vestido para darle un toque diferente a nuestra caja acústica. También empezaremos por cortar lo que serán los laterales, la base y la parte superior de todas las tapas de nuestra caja. ¡Gracias! No te olvides de poner el suficiente pegamento de madera tipo industrial para asegurarnos de que la caja quede totalmente hermética. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora instalaremos la división que separará las medias voces y los twitters de nuestro subwoofer. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno banda, ahora diseñaremos lo que será el interior de nuestra caja de subwoofer para que pueda entregar la máxima potencia aún con su pequeño tamaño. ¡Gracias! 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 En esta ocasión banda usaremos un poco de talco industrial mezclado con el pegamento para madera y así lograremos hacer una pasta para rellenar todas las imperfecciones, escapes de aire que pueda tener nuestra pequeña caja. Más información www.más.org Listo banda, así va terminando nuestro trabajo en madera Ahora vamos a darle pulimiento para pasar a lo que será el forrado y presentación final de nuestra super caja Listo banda, llegó la hora de dejar el espacio para empezar a instalar todos los componentes que formarán nuestra super caja Empezaremos por este dispositivo de USB Bluetooth para que podamos poner la música directamente a nuestra caja acústica ¡Suscríbete al canal! Banda para hacerlo más rápido y económico utilizaremos esta felpa negra para forrar los laterales Y luego usaremos una acuarina para hacer el frente y nuestra máscara ¡Gracias! 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 Bueno banda, llegó la hora de utilizar nuestra lámina de MDF con 9 milímetros de espesor Vamos a hacer nuestra máscara o vestido para darle los toques finales a nuestra super caja ¡Gracias! 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 Listo banda, ahora recortaremos nuestra máscara para poder instalar los colores que vamos a dejar en el frente de nuestra super caja ¡Suscríbete! 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 Listo banda, ahora usaremos nuestra fresadora para darle los acabados a todo el frente de cada una de nuestras piezas. ¡Suscríbete! 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 Llegó la hora del forrado, para eso utilizaremos tres colores, el negro principalmente, dorado y también color plateado. ¡Suscríbete! 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 ¿Y Bitteansif不行 elong значimismo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y bueno banda, así nos quedó nuestra máscara o vestido, ya viene lo mejor, vamos a armar y por supuesto vamos a darle un test a esta super caja. Listo banda, hora de instalar los sweaters, las medias voces y por supuesto nuestro subwoofer. ¡Gracias! Hora de instalar nuestro superamplificador y a la vez conectar todos los altavoces para por fin ponerlo a prueba. Recuerda que lo puedes usar a 12, 24 e inclusive 30 voltios o si tienes una fuente también puedes usarlo como CarAudio en casa. Así nos quedó banda, este mini proyecto de Crazy CarAudio, si te gustó déjanos tu buen like y háznoslo saber en la casilla de los comentarios. Ya sabes banda, si te gustan nuestros videos no te olvides de suscribirte a nuestro canal Crazy CarAudio, déjame tu buen like y síguenos. Ya sabes Crazy CarAudio, el canal donde vive el Soundcar. Me da igual, hoy te dejo por más que me arruiné mi vida. Y yo no entiendo qué es lo que me está pasando, mi corazón a mí va revolucionando. Todo lo que queda en mí, no pues hoy te entierro mi vida. Y yo no entiendo qué es lo que me está pasando, mi corazón a mí, no pues hoy te entierro mi vida. Y yo no entiendo qué es lo que me está pasando, mi corazón a mí, no pues hoy te entierro mi vida. Y yo no entiendo qué es lo que me está pasando, mi corazón a mí, no pues hoy te entierro mi vida. Moreno ready para mover las calles. Crazy CarAudio, donde vive el Soundcar. Crazy CarAudio, donde vive el Soundcar. Y yo no entiendo qué es lo que me está pasando, mi corazón a mí. Pointía ni conmigo, no entiendo qué es lo que me está pasando, mi corazón a mí. Y yo no entiendo qué es lo que me está pasando, mi corazón a mí, no entiendo qué es lo que me está pasando. илetvarrr.